El certamen anunciado inicialmente del 1 al 5 de diciembre en Santi Espíritus, se disputará del 19 al 22 de este mes en La Habana, ajustado al propósito de concentrar a sus mejores exponentes y evaluar captaciones para la preselección élite de la isla. Cienfuegos estará presente en la justa con cuatro boxeadoras. Se trata de Dinaibis de las Nieves Borges en los 54 kilogramos, Lorena Aragón Rodríguez en los 57, Melisa Millares Valdés en los 60 y Yadira Rodríguez Ramos en los 66. Además, están previstas acciones en las divisiones de 52 y 75 kilos. Completan la comitiva sureña el entrenador Ismael Gallardo Escobar y Lorenzo Aragón Armenteros como jefe de delegación. La emblemática sala capitalina Rafael Trejo servirá de escenario al evento, que tiene previsto las 10 de la mañana como el inicio de cada jornada competitiva. La Comisión Nacional hace hincapié en que tanto el Playa Girón como el Nacional Femenino son el comienzo de una temporada de gran compromiso para este deporte, empeñado en sostener su destacada contribución al medallero del país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.